¡Vamos a entrar! 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 ¡Vamos! 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 ¡No, tío! ¡No sabéis!! que no se nos van a hacer acá, tío. que no se nos van a hacer acá. que no se nos van a hacer acá. ¿se nos van a hacer? el primer 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 primer. Que no se nos van a hacer acá. Vaya tela, tío. pero y peceré un nuevo近me, tío. Es verdad. ¡Qué puta vergüenza! ¡Pisar el balón aquí! ¡Estás cargado, Barbie! ¡Qué puta madre! ¡Qué puta madre! ¡Venga, Miguel! ¡Dale, verde! ¡Vamos, vamos! ¡De manera que ganaron un gol! ¡Venga, que va afuera! ¡Vamos, Miguel! ¡Dale! ¡Vamos, Miguel! ¡Dale! ¡Entramos, Mendy! ¡Entramos! ¡Terror! ¡No está en el rechazo, que lo para! ¡No está en el punto! ¡Entra, Mario! ¡Que Cristo! ¡Vamos, Miguel! ¡Ya lo he regalado! ¡Vamos! ¡Gañí! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡No lo toques! Otra penalti, nos pinta. ¡Bueno! ¡Madre mía! ¡Qué bien, Miguel! ¡Madre mía! ¡Guantilis! ¡Guantilis! ¡Atrás! ¡Marino! ¡Hácelo, hácelo! ¡Aguanto, aguanto! ¡Aguanto, atrás! ¡Bien! ¡Hala, buena! ¡Va, va! ¡Aquí está la mano, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Hombre! ¡No se hace un Brazón! ¡No se hace un Brazón! ¡No mantenerlo envidio! ¡Mierde! ¡Seguro! ¡A' la paventa! ¡A la paventa! ¡A la paventa de cinco, dompile! ¡Se remata, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a rematarlo! ¡Vamos a terminarlo! ¡Allí está el gol! ¡Hay da el gol! ¡Aquí está! ¡Buenos! ¡Ahí estaba! ¡Somos en viz safe! ¡Este es el segundo! ¡Este es el segundo! ¡Estoy que rey la suya! ¡Darle metros que salta a la línea! ¡Sal de fuera a fuego! ¡Puera a fuego! ¡Darle metros! ¡Darle metros que salta! ¡Darle metros! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, va, va! ¡Venga, vamos! ¡Qué malo eres, Harris! ¡Malo, malo, malo!